En este vídeo continuamos el estudio de la lógica proposicional que hemos visto en los dos vídeos anteriores. El primero con la regla de eliminación del condicional, el segundo la introducción del condicional y hoy lo que vamos a ver son las reglas de la conjunción, la regla de deducción natural de la conjunción. Bien, como comenté en el vídeo de presentación, esta formalización, estos apuntes, se basan en parte en los del curso de Lógica, Matemática y Fundamenta. En este curso, en el tema 2, se estudia la deducción natural y, bueno, ese es el que nos va a servir en parte como guión para el tema de lógica proposicional en LEA. En este curso, vamos, en este tema, se ven las reglas de la conjunción, voy a ampliar un poco las transparencias, que son estas dos reglas. Veamos, vamos, estas son las tres reglas. Primera regla, la regla de introducción de la conjunción. ¿Cómo se lee esta regla? Pues lo que se lee es, si tengo una demostración de F y tengo una demostración de G, entonces, por la regla de introducción de la implicación, ya tengo una demostración de la conjunción de F y G. O, leído hacia atrás, para obtener una prueba de F y G, necesito una prueba de F y una prueba de G. La lectura de arriba a abajo es la que usaremos en el estilo declarativo de las demostraciones en LEAN y de abajo a arriba en el estilo aplicativo, con las tácticas. También hay reglas para eliminar la conjunción. Hay dos, primera y segunda regla de eliminación de la conjunción. La primera, lo que dice, si tengo una prueba de F y G, entonces también tengo una prueba de F, porque es la primera parte de la conjunción. ¿Cómo? Mediante la regla de la primera regla de eliminación. Y lo mismo para la segunda componente. Si tengo una prueba de F y G, tengo ya una prueba de G por la segunda regla de eliminación de la conjunción. Vamos a ver un uso de estas reglas de introducción y eliminación en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos P y Q, tenemos, esa es nuestra primera premisa, tenemos R, la segunda, y lo que quiero demostrar es Q y R. Pensando hacia adelante, como tengo P y Q, si le aplico a la fórmula 1 la segunda regla de eliminación de la conjunción, pues ya tendré Q. Y ahora, si a la fórmula que tengo en 3 y a la que tengo en 2 le aplico la regla de introducción de la conjunción, pues ya obtengo Q y R. Bien, pues vamos a ver cómo se escriben en LEAN estas reglas y cómo se traduce, cómo se formaliza esta demostración. Veamos. Bueno, primero, para eso, bueno, lo he puesto en las letras mayúsculas, lo mismo W, podría haber puesto también minúsculas, eso no importa. Esto es lo que quiero demostrar. Bien, voy a importar, como pongo en la línea 9, la librería de las tácticas, ¿por qué? Por las dos razones de siempre, porque voy a usar búsquedas en la librería y porque voy a usar también tácticas automáticas. A continuación, en la línea 11, declaro que tanto P, Q como R van a ser variables sobre las proposiciones. Y vamos a la primera demostración, que es la que se va a parecer más a la que hemos visto en la transparencia. Primero, ¿cómo se enuncia? Bien, tengo dos premisas, una es P y Q y otra R. Y le voy a poner etiquetas, en fin, le podría haber puesto H1, H2. Bueno, por hacer los nombres más neumotécnicos, pues le voy a poner a la primera HPQ, ¿por qué? Porque me está hablando de P y Q. A la segunda le voy a poner HR y, separando la hipótesis de la conclusión, los dos puntos. Y la conclusión, ¿qué? Q y R. A continuación, los dos puntos iguales. En fin, aquí está el enunciado y ahora tiene que venir la prueba. Y la prueba vamos a hacerla parecida a lo que habíamos hecho en la transparencia. ¿Cuál fue nuestro primer paso? Obtener Q, ¿cómo? Con la segunda regla de eliminación de la conjunción aplicada a la hipótesis 1, a la que hemos llamado HPQ. Bueno, pues aquí puedo escribir lo mismo. Se tiene Q y voy a ponerle etiqueta HQ en la transparencia. La etiqueta que le ponía era el número 3. Da igual. Y después tengo que poner la justificación. La justificación era aquí, esta parte. Era la regla de la conjunción. Bueno, pues la forma de escribir la justificación, se escribe la palabra por la palabra de C. Y ahora la regla. ¿Qué regla es la que estoy usando? Y estoy usando la regla de... de la segunda regla de eliminación de la conjunción. ¿Cómo han decidido llamar esa regla en LEAN? Pues el nombre de la conectiva, la conjunción y derecha. Si observáis en la caja que se despliega, esa regla, ¿qué me está diciendo? Pues que si tengo la conjunción de A y B, donde A y B son proposiciones cualesquiera, lo mismo me da A y B que P y Q, entonces de ahí puedo deducir la derecha. Bueno, pues si yo a HPQ, HPQ que era la conjunción, le aplico esta regla, mirad que esto es puramente funcional, HPQ, es esta. Le aplico esta regla. ¿Cuál es la parte izquierda de la regla? La conjunción. Bueno, pues ese es mi primer argumento. ¿Qué es lo que me va a dar? Q. Y siguiendo con la demostración, ya he demostrado Q y una vez que demuestro Q, ¿qué tengo que demostrar? Q y R. Bueno, ¿y con qué regla? ¿Cuál es la justificación? Pues la regla de introducción de la conjunción. Bueno, pues aquí escribo. Se demuestra Q y R. Bueno, antes, mirad. El efecto, observad que cuando empiezo la demostración, tengo las dos hipótesis, HPQ y HR, además de la declaración de que PQ y R son proposiciones, y este es el objetivo. Cuando he dado este paso, el objetivo va a seguir siendo, la conclusión va a seguir siendo Q y R. Pero observad que el efecto de aplicar este paso es que va a aparecer una hipótesis nueva. Observad que ya tengo HQ. Eso antes no estaba. Eso lo tengo porque lo acabo de demostrar. Y ahora tengo que demostrar Q y R. Pero Q y R, ¿cómo se demuestra? Pues aplicando la regla de introducción, ¿cuál es? ¿Cómo han decidido llamar en lean a la regla de introducción de la conjunción? Pues el nombre de la conjunción, punto, intro. Más o menos ese va a ser el convenio mnemotécnico para nombrar la regla. ¿Y qué es lo que dice? Pues si esto lo veis, pensando en funcionar, si tengo una demostración de A y tengo una demostración de B, entonces ya tengo A y B. Mirad que esta escritura es prácticamente esta escritura de la regla. Esto también lo podía haber escrito a través de implicaciones encadenadas. Bueno, esto tiene dos hipótesis. La primera, ¿quién es? En mi caso, yo, ¿qué es lo que quiero? Q. ¿Y quién es una prueba de Q? ¿Dónde tengo una prueba de Q? En HQ. Y el segundo que necesito, ¿quién es? Una prueba de R. ¿Y dónde tengo una prueba de R? En HR. Bueno, pues con esa ya tengo la primera demostración. Y veis que la escritura, sin necesidad de ir viendo cómo se va ejecutando, esta es puramente declarativa, esta escritura de la primera demostración es prácticamente casi lo mismo que se escribe a mano, cuando se está haciendo en un libro normal a mano, salvo los nombres, que aquí, bien, el convenio era la conectiva y, y ahora es, bueno, lo mismo, pero no lleva el símbolo, sino lleva el AND por la conjunción y INTRO por i. Veis que es prácticamente la misma prueba. Bien, de todas formas, esto, digamos, es la más larga, la demostración más larga de este resultado. Se puede empezar a simplificar. ¿Por qué? Porque igual que existe la eliminación por la derecha, bueno, pues también hay una que es una forma de simplificar la escritura que es parecida a lo que hemos visto en la transparencia. En lugar de decir izquierda y derecha, pues se dice uno y dos, primera y segunda. Entonces, con ese convenio, con esa cuestión, pues en lugar de AND derecha, pues podría escribir AND dos. ¿Veis? Esto es pura azúcar, en fin, que me he adelantado un paso. Bueno, mirad, lo escribo aquí. En lugar de AND derecha, pues yo podría haber escrito, es por, ya digo, azúcar sintáctica y por escribir menos. Escribir AND dos. Y AND dos es exactamente lo mismo. No, 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 estoy yo escribiendo. A ver, lo dejo como estaba. Bien. Mirad, lo de la simplificación es en otro sentido. En lugar de escribir el AND y derecha, lo que voy a escribir aquí mismo para que se vea, es una forma de escribir la hipótesis y que me voy a quedar con su parte derecha. ¿Veis? Y en lugar de la parte derecha, todavía más, podría escribir simplemente un 2. Entonces, en lugar de lo que teníamos al principio, pues podría poner este o poner simplemente, así es como estaba al principio, escribiendo el nombre de la regla o escribiendo HPQ.2. Es decir, la segunda componente de la hipótesis HPQ. Pero aunque yo estoy escribiendo HPQ2, observad que el sistema, de todas formas, eso lo está cambiando y sigue siendo la regla de eliminación por la derecha de la conjunción. Cuando se pongo encima, la caja que se despliega es con el nombre original. También hay azúcar sintáctica para la regla de introducción. En lugar de escribir esto, bueno, una cosa que también dije que iba a escribir y no lo he hecho, es que cómo se va escribiendo los símbolos. Entonces, el símbolo de conjunción, cuando me pongo encima, veis que aparece cómo están escritos. Entonces, ¿cómo se escribe este símbolo? Pues con la barra AN. Es decir, la forma de escribirlo es barra AN y tabulador. Ya está. ¿Vale? Bien, y lo que decía es que había azúcar sintáctica para la introducción de la conjunción. ¿Cuál es esa azúcar sintáctica? Pues lo tenemos aquí en la línea 35. En lugar de escribir las reglas de introducción de la conjunción aplicada a HQ y HR, pues se escribe esta expresión. Mira que esta expresión lleva aquí un símbolo raro, que son los paréntesis con ángulos, y esos paréntesis con ángulos solo se puede escribir con cualquiera de estas dos formas. Mira que cuando me pongo encima, el editor me dice cómo se ha escrito. Es decir, que es barra, menor y tabulador. Y lo mismo el otro. Bueno, veis que esta escritura es más corta que esta, pero esencialmente viene a decir lo mismo. ¿De acuerdo? Así que la conjunción. Lo que pasa es que veis que la segunda demostración es, bueno, como la primera, pero ya no están explícitos los nombres de la regla. Se ha quedado dentro de la simplificación de la notación. Pero podemos seguir simplificando. ¿Por qué? Bueno, aquí está igual. Bueno, podemos seguir simplificando porque en lugar de decir que esto es des por este término, escribo directamente el término. Es decir, en lugar de escribir el es por, pues escribo. Igual que he escrito aquí lo de la demostración. ¿Cuál es la demostración de Q? Y la demostración de Q, ¿quién es? Exactamente HPQ2. No necesito más, el HPQ2 es HPQ2, me va a dar precisamente Q. Y esto lo puedo todavía seguir simplificando. La cuarta demostración. ¿Por qué? ¿Cuál es la simplificación? Mirad, el HQ lo calculo en la línea 56 para usarlo en la 59. Pero es que HQ es precisamente HPQ2. Luego en la 59 podría haber escrito directamente HPQ2. ¿Veis? Ya me acabo de ahorrar todo esto. ¿Vale? Aquí estoy escribiendo. Pero todavía puedo seguir simplificando. Porque decir qué es lo que voy a demostrar y después escribir la demostración. Bueno, eso es para que se vea qué es lo que estoy haciendo. Es para el consumo humano. Pero en realidad la prueba, ¿quién es? La prueba es esta expresión. Luego todo esto de aquí, todo esto, todo esto lo puedo eliminar y obtengo una prueba más corta que es la sexta prueba en donde lo único que es que es este término. Es simplemente el término HPQ2HR. Bueno, ya empezamos nuestra primera demostración, que era totalmente declarativa y que era prácticamente igual que la que hemos visto en la transparencia, a la última demostración, a la sexta, que es puramente funcional porque lo que construimos es un término cuyo tipo es el que queremos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ese es el camino de siempre. Muchas veces empezamos declarativa, llegamos a funcionales. Todo esto ha sido razonamiento hacia adelante. También se puede hacer razonamiento hacia atrás aplicando tácticas. ¿Cómo? Te amo. Si voy a usar una demostración con táctica, pues entonces creo un bloque con inicio de la demostración y fin de la demostración, que es lo que está en la línea 92. Bien. Cuando empiezo, ahora sí, en este tipo de demostración es mucho más importante, ir viendo qué es lo que está pasando durante la prueba. En fin, hasta que uno se habitúe y eso mentalmente lo ve, pero bueno, vamos a ir en la primera de espacio. Yo quiero demostrar una conjunción. En lugar de la regla de introducción, que es lo que hice antes, voy a pensar esa regla leída casi al revés. Si el objetivo es demostrar una conjunción, si lo leo al revés, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues leyéndolo, cuando digo leerlo al revés, de abajo arriba, para demostrar una conjunción, ¿qué tengo que hacer? Demostrar F y demostrar G. Es decir, tengo que hacer dos demostraciones. Y lo que he hecho ha sido dividir la conjunción, la prueba de la conjunción en dos. Bueno, pues la táctica que me permite dividir es la táctica split. Como siempre, si me pongo encima, bueno, pues lo explica. Lo que pasa es que no solo es para la conjunción, en fin, ya veremos más adelante que también sirve para otro tipo de datos, otros constructores. Bueno, entonces cuando la aplique, cuando me vaya, fijate que el numerito que aparece aquí, el 87, 5, es que el curso está en la fila, en la línea 87, columna 5. Cuando me vaya al final de la 88, cuando me vaya al final de la E, ya he aplicado la táctica de dividir. Entonces, observad que el objetivo, el de mostrar Q y R, se habrá partido en dos. Vamos a verlo. Mirad, ya estoy al final de la 88 y ahora no tengo un objetivo, tengo dos. Tengo que demostrar Q, por un lado, primer objetivo, y segundo objetivo, tengo que demostrar R. Eso es lo que ha hecho. Y hacia atrás y me ha dividido el problema en dos. Bien, cuando se está haciendo, y este es el primer caso, normalmente lo que se hace uno, y lo está escribiendo, al menos lo que yo acostumbro a hacer, es escribe un bloque, escribe el otro para los dos objetivos, y después, y después decide qué es lo que va a hacer. Pero en fin, aquí ya más o menos tiene la prueba. ¿Vale? Bueno, y si os aconsejo que siempre tengáis la prueba sintácticamente correcta, es decir, que dejéis los puntos indefinidos. Pero bueno, como lo tengo aquí, ya lo voy a hacer. Entonces, tengo que demostrar los dos. Para demostrar el primero, si me pongo aquí, veis que ya estoy en el primero. Tengo que demostrar Q. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bien, R no me sirve para nada, de momento, para demostrar Q. El que me sirve, el que me sirve es P y Q. Y en concreto lo que me sirve es Q. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es dividir esa conjunción, el P y Q, en dos. Bueno, y lo estoy haciendo con táctica, no con las reglas. Entonces, la táctica que me va a permitir dividirlo es la táctica de caso. Y la táctica de caso, aplicado a una hipótesis, HPQ, que es una conjunción, bueno, aquí lo he dejado, lo había dejado con, le voy a poner HP, venga. HPQ con HP y HQ, ¿eso qué es lo que va a hacer? Observad, aquí tengo esta hipótesis. Cuando llegue al final de la línea 89 y aplique la táctica de caso, habrá sustituido el HPQ por las dos. Es decir, habrá puesto una HP con P y una HQ con Q. Observad cómo cambia la lista de las hipótesis. ¿Veis? La HPQ ya no está, lo que tengo es HP y tengo HQ. Bien, y tengo que demostrar Q. ¿Cómo demuestro el Q? Pues, esto lo hemos visto en vídeos anteriores. Q es exactamente, coincide con un HQ. Luego, con la táctica de exacta, pues ya tengo exactamente HQ y ya está. Y con eso, ya tengo, cuando llego aquí, el primer objetivo se ha cubierto. Cuando llego a esta coma, pues ahora me enseña que queda todavía pendiente demostrar el segundo. Y en el segundo tengo que demostrar R. Pero R, ¿quién es? R exactamente HR. Luego, aplico la táctica exactamente, me vengo aquí y ya he terminado la demostración. Bueno, tal como lo tenía al principio, porque HP yo no lo había usado. ¿Qué pasa si aquí HP lo quito? Lo dejo como una variable anónima. Mirad que la diferencia es que el sistema, a esa que no le he puesto ningún nombre, le da un nombre. ¿Qué nombre le da? HPQ izquierda. Bueno, incluso, es más, yo, en fin, eso también podéis hacerlo, que hipótesis que no se van a necesitar, bueno, me voy a poner primero un nombre porque no pone escribir tanto, HP, y después la quiero borrar, HP, bueno, quedaría así, pero en realidad tampoco molesta, son pocas. Bien, la cuestión es, ¿puedo simplificar esta demostración? Aunque sea una demostración hecha hacia atrás, vamos desde el objetivo hacia las hipótesis. Bueno, primera simplificación que vamos a hacer es que no le voy a poner HP y HQ, le voy a quitar los nombres, la hago sin nombre. Al hacerlo sin nombre, ¿qué pasa? Bueno, pues el sistema, a la parte izquierda, le pone el nombre de HPQ y el rey. Y ahora, en lugar de hacer referencia a los nombres, hay una táctica, la táctica de Asunción, que lo que hace es, coge la conclusión, que en nuestro caso es Q, y mira si alguna de las hipótesis coincide, efectivamente, hay una, luego, por Asunción ya está. Y el segundo, bueno, pues ya que nos ha funcionado en el primer caso, pues también. Veis que aquí lo he dejado más automático, he especificado menos el nombre de las tácticas y se puede hacer. Y en el siguiente, ya que así, bueno, vale, es automático, pero al fin de cuentas, si os dividí la primera, eliminar la implicación y después hipótesis. Se puede hacer también de forma totalmente automática y además pidiéndole ayuda al sistema. Si le digo al sistema que me dé ayuda, dice, hombre, te sugiero dos formas de hacerlo. Primero, intenta tautología y después finis. Bueno, si uso tautología, efectivamente, la demuestra sin más. Y la otra que me había sugerido, usa finis también. Bueno, pues ya tenemos todas las demostraciones de la conjunción. Como siempre, si volvemos a, bueno, aquí tenéis las transparencias. Si volvemos, pues al final tenéis enlaces al código y también, aunque lo he vuelto a hacer en VSCodex, si pincháis en este enlace, pues tenéis un enlace a Lean en la web con estas demostraciones y cuando se acarguen, que se termine de cargar Lean, pues podéis también navegar a través de las demostraciones y seguirá apareciendo. Y también, quien lo quiera en forma de libro, aquí está el libro que estamos escribiendo conforme se va desarrollando el proyecto, esta es la versión de hoy, la versión del 12 de septiembre. Vamos por las reglas de la conjunción, aquí la tenéis, lo que hemos estado viendo, y también tienen el enlace al código, a la sección en Lean, y cuando termine y suba el vídeo, pues también habrá una sección al vídeo. Y eso es todo.